Cariño y sentimiento María Morena para ti Pai Batista Quise que su mano fuera mi mano Quise que sus ojos fueran mis ojos Quise que su boca fuera mi boca Quise que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tiene felicidad Va sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura va con el mar Y había más cariño para ti María Y te desesperadas Qué pena Quise que su mano fuera mi mano Quise que sus ojos fueran mis ojos Quise que su boca fuera mi boca Quise que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto yo aprendí lo que era tristeza Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Tu sonrisa se marchitó Tu mirada se oscureció En tus manos quedó el adiós En tristeza se convirtió María Con May Batista Sentimiento total María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena María Morena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Tu sonrisa se marchitó Tu mirada se oscureció En tus manos quedó el adiós Que en tristeza se convirtió Triste final para mí María ¿Por qué me dejaste? Música 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 Música